El Simposio de Atención Primaria Centrada en el Paciente, Prevención y Práctica también se enfocó en aspectos preventivos de diferentes tipos de cánceres, entre ellos el de cervix y el colorectal. El día de hoy fuimos invitados por Atención Primaria de la Caja de Sueldocial para conversarles acerca de la importancia del tamizaje del cáncer cervicuterino y la utilización de pruebas de alto rendimiento como son las pruebas de genotipificación de virus papiloma humano de alto riesgo. El conocimiento de que existen estas pruebas en la Caja de Sueldocial da como resultado la posibilidad de detectar mucho más lesiones premalignas del cáncer cervicuterino de la matriz y por lo tanto tratarlas a tiempo y curar a la paciente y que no llegue al flagelo que es el cáncer invasor. La detección temprana se hace a nivel del tamizaje en la red primaria. 65% de los pacientes que desarrollan cáncer esporádico pueden ser captados en la red primaria y de ahí la importancia de que nuestros médicos familiares y generales, tanto de policlínicas o centros de salud, manejen esta información y realizan las pruebas que correspondan para la evaluación general de su paciente. En esta reunión de expertos, donde se exponen diversos temas, se abordaron a su vez aspectos como la labor de la atención primaria en la continuidad asistencial del paciente superviviente. El médico de atención primaria es el que conoce al paciente. Él lo conoce, el paciente le tiene total confianza. Y lo que diga el médico de atención primaria para el paciente es la ley. No hay nada más. Entonces él va a hacerle caso. Entonces yo necesito al médico de atención primaria como un arma poderosa. Un arma poderosa para detectar temprano, un arma poderosa para diagnosticar, un arma poderosa para tratar todo evento adverso, un arma poderosa aún hasta la muerte. 2024, año del legado. Los pacientes son primero.